Larry Hernández enfrentó cara a cara al narcotraficante que lo amenazó de muerte. ¿Quién dice? El mismísimo Larry lo reveló en un programa de radio que tuvo que citarse con un conocido narco para salvar su pellejo, ya que lo tenían en la mirilla por supuestamente mencionar su nombre en una de sus presentaciones. Tiene que resguardar a sus pollitos haciéndole creer que el mundo es bello, como esa famosa película. Estaba muy nerviosa porque saben que mi hermana está con 33 semanas de embarazo, éramos como 10 personas en casa.